Y con estas hermosas melodías Nos trasladamos a la primera capital histórica del Perú Nos vamos a Jauja Hoy están con nosotros nuestros amigos de la institución durantera Señor de Muruguay El Tambo Bancayo Y la presidencia de Miguelito Sedano Vamos a bailar Y como vamos señoras y señores en casita Muy contentos al escuchar A la gran orquesta internacional inconfundible de Ayacucho Música 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 Bueno, que bonita y hermosa de una andada señoras y señores Vamos a saludar a Guillermo Belgargar Huamaca A la señora Norma Huaynalaya Allá en Jauja Quienes han hecho posible El año 2019 La presencia De la gran orquesta internacional inconfundible de Ayacucho Estén presentes Que estén presentes En la fiesta del 20 de enero En Chaoyos, Jauja Gracias a Guillermo Belgargar Huamaca Norma Huaynalaya Vamos a continuar A bailar y a gozar Con los amigos del señor de Uruguay El Tambo Bancayo Vamos Miguelito Sedano Música Música Y que paso con Rubensito Huanga Como esta Ruben Huanga Saludos especiales para Jenny Meza En Auquimarca Y ahora continuamos Damas y caballeros Señoras y señores Vibro de emoción El Perú entero Al escuchar estas melodías Música 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 Música